Nos ha mandado Tronsmart un nuevo dispositivo que vamos a revisar en este canal que es el Mirtun H1 que es un altavoz que va a servir para cualquier tipo de aventuras así que vamos a hacer una revisión vamos a sacarlo a pasear, vamos a probarlo y vamos a ver si me sirve para mis caminatas para poner aquí mi escritorio para no hacer mucho ruido si me sirve para mis paseos si me sirve para estar acá en la casa si me sirve para compartir con los amigos, etc. Voy a proceder a abrirlo en este momento a ver qué tal nos va con esto un agradecimiento muy especial a todas las empresas que nos han patrocinado nuestro canal enviándonos sus equipos la idea es que todas las personas que les gusta el audio sea cualquier presupuesto puedan tener su equipo a escoger vamos a hacer pronto un video donde vamos a enseñar qué tipo de altavoces debe escoger de acuerdo a su gusto, a su presupuesto y lo que quiera hacer vamos a renovar prácticamente el video que hicimos en el año 2017 continuando entonces con el Tronsmart vamos entonces a abrirlo a ver por dónde es que abrimos esta caja vamos a ver, vamos a ver será por acá esto encontramos por dónde y nos encontramos esto que viene en las bolsitas que usted ve mucho esto es silica gel esto sirve para proteger de cualquier, por así decirlo, humedad o cualquier cosa que se vaya a entrar a nuestro equipo aquí encontramos una bolsita vamos ahorita a mirar más tarde qué es obviamente se sabe qué es lo que es pero bueno, lo mejor para lo último vamos a mirar entonces acá lo que sería el manual el manual la cual es importante que usted lea las instrucciones con el fin de que a usted le dure más el equipo y le dé un correcto uso a veces los hombres somos muy buenos para hacer esto y no leer manuales sabiendo que son supremamente importantes aquí algo muy importante y es una tarjeta de garantía importante registrar los productos seguir las instrucciones seguir las redes sociales con el bid de que usted pueda tener un soporte técnico a cualquier duda entonces esta marca la veo muy dispuesta a que todo el mundo la conozca a ver qué más trae esto por aquí y nos trae un cable tipo C para cargar el dispositivo me han mandado tantos equipos que tengo infinidad de cables tipo C si usted necesita uno escríbame en los comentarios bueno obviamente la bolsita misteriosa usted ya sabía que era lo que venía acá entonces tenemos afortunadamente el color negro personalmente los colores como verde u otros que yo vi no me gustaron gracias a Dios pues me mandaron el de color negro que es mi color favorito para equipos de audio obviamente usted ha visto que todos los altavoces que yo revisaba en mi canal son de color negro nos encontramos este pequeño dispositivo se siente muy 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 robusto pero no quiero que hablemos aquí vamos a dar un paseo y vamos a hacer todas las pruebas y el resto del video allí este clip me gusta muchísimo para poderlo transportar a mis paseos y caminatas que es la misma que vamos a iniciar para ponerlo a prueba vamos a caminar y a disfrutar de la naturaleza con el fin de conocer nuestro equipo Tronsmart bueno seguimos andando con nuestro aparato aquí vamos indiscutiblemente vivo en uno de los municipios más hermosos de Antioquia la gran montaña que ustedes vieron al principio esta es bueno usted se estará preguntando yo por qué voy a hacer una prueba en un lugar como este y pues simplemente es para comprobar situaciones de la vida real y situaciones de aventura y de caminata que normalmente se dan con el sonido de las aguas el paso de los carros el sonido de la naturaleza todo esto para que se dé la idea más real de dónde podría funcionar esto además le cuento si usted le gusta escuchar música en el baño mientras que se ducha este es el altavoz perfecto este es el altavoz perfecto así que si usted quiere saber por qué acompáñenme a las pruebas que vamos a hacer la mejor manera de enseñar este dispositivo es en un ambiente agradable y bonito como el que estamos teniendo ahora pero lo vamos a hacer al mismo tiempo enseñándolo a manejar cada una de las funciones para encenderlo dejo presionado este botón y va a encender una musiquita cuando enciende y apaga este led de color azul quiere decir que está listo para conectarse por bluetooth para apagarlo lo dejo presionado unos 3 segundos y listo vuelvo y lo prendo y vamos entonces a buscar la conectividad bluetooth desde nuestro dispositivo móvil entonces vamos a hacerlo en este momento entonces le vamos a dar a buscar y nos debemos de encontrar donde dice Tronsmart Mirtun H1 aceptamos la vinculación y ya nos aparece la conexión que vamos a hacer buscar en nuestra aplicación favorita de música y con este botón empezamos a reproducir con este de la mitad y observe que la canción nos empieza a reproducir estamos en una zona donde la cobertura no es buena así que ustedes entenderán entonces aquí tenemos youtube aquí tenemos entonces funcionando youtube pero para emitir el comercial obviamente entonces aquí tenemos sonando esta canción para bajarle volumen presionamos el volumen menos se va a ver reflejado en la pantalla para subirle lo hacemos más si le subimos al máximo se nos interrumpe cuando subimos al máximo se nos interrumpe la música para pasar a la siguiente canción presionamos el volumen más pasamos a la siguiente dejando presionar el volumen tío y sobrino es la misma canción el anterior cantante es tío de este muchacho que se llama Luis Figueroa por si no lo sabías si quieres saber más de música y sonido suscríbete a mi canal seguimos pasando el altavoz la siguiente canción y aquí ya tenemos otro tema muy muy fácil si nos queremos devolver de canción dejamos presionado más botón menos y nos va a devolver hacia atrás más adelante analizaremos el sonido con más detalle para desconectar el bluetooth dejo presionado este botón y empieza a parpadear para emparejar un nuevo dispositivo esto sería el funcionamiento de este equipo y para ver el nivel de batería dejo presionado el botón power unos segundos un segundo o menos para que usted observe que tan cargado está la batería es muy fácil de utilizar el sonido muy muy bueno bueno estamos realizando unas pruebas de este equipo pero nos encontramos en un lugar absolutamente hermoso lleno de magia naturaleza mucho 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 verde totalmente ecológico así que esto es perfecto para sus aventuras así que si usted quiere seguir viendo más videos como este suscríbete a mi canal se viene una prueba reina que poco se atreverían a hacerla así son las ondas sonoras cuando se reflejan en el agua si usted quiere ver cómo es el sonido ahí se está viendo impresionante wow espero que esto sea suficiente para recomendar este producto escritores esto es lo que uno hace por ustedes para poderles demostrar que estos aparatos si funcionan le gustó haz clic en el primer comentario y en la descripción para que lo compres directamente por amazon a un precio espectacular des este gusto y da un buen regalo para cualquier persona bueno la carga de este dispositivo se hace por puerto usb tipo C y podemos utilizar también estos cargadores portátiles en nuestros paseos en caso de que se nos acabe la batería te gustó en la parte de abajo hay un enlace de amazon también para que lo compres me puede ayudar a cargar celulares tablets otros dispositivos esta cámara con la cual estoy grabando el video me sirve para mucho así que te lo recomiendo entonces tenemos este cargando y nos empieza a mostrar el nivel de carga vamos a apagarlo con el fin de que usted vea cómo funciona cuando está cargando nos enciende y apaga de una forma muy sutil las luces me gusta esto muy práctico y nos empieza y nos empieza todo y mucho más de lo que tú quieres pensar quiero besarte amarte a esta luna de miel somos la copa y el vino tú y yo vamos juntos desde que nos vimos el vino y Es utilizar la aplicación Tronsmart Aquí lo hemos conectado Y aquí pasamos la música Y aquí probamos la ecualización Y pues está trabajando terrible esa aplicación en el día de hoy Definitivamente tiene mucho que mejorar esta TIDAL Para controlar remotamente este altavoz atrás de nuestro smartphone Abrimos la aplicación Tronsmart Escogemos el H1 La cual la aplicación lo busca Lo encuentra automáticamente Y acá podemos adelantar o retroceder las pistas Y acá le mejoramos Acá le subimos O le disminuimos el volumen Clásico Grades profundos Podemos restablecer acá Luego aquí al final Si queremos juntar otro altavoz O apagar el dispositivo remotamente Mi consejo como ingeniero de sonido Es el siguiente Acá observamos que hemos reducido totalmente las dos últimas puntas de ecualización En personalizar y le subimos bastante a estos de acá Que son los graves Y los medios graves Y así creamos una respuesta de frecuencia muy buena Y bueno, la fase Me sorprende y no me sorprende Me sorprende porque esto es lo que queremos los ingenieros de sonido Y no me sorprende porque obviamente hay un solo altavoz Y eso es el comportamiento que uno espera de eso Lo recomendado en caso de que usted no quiera hacer este ajuste El que más se acerca es graves profundos Si deseas más tips como este Suscríbete a mi canal Y esté pendiente que va a salir pronto un curso de sonido profesional Con estos monstruos de aparatos que tenemos acá Conclusiones del Tronsmart H1 Fuerte, robusto Resiste condiciones duras Es bastante fácil de utilizar Buen sonido Graves decentes Muy muy bueno para el tamaño Se siente muy bien en la mano El competidor que usted primero se le va a cobrir Son los JBL que tienen este mismo gancho El sonido es muy parecido Solo que con este te vas a ahorrar más dinero Es todo Para estas navidades es un muy buen regalo Para las personas que le gusten música Para la gente que le gusta salir a sus caminatas A sus paseos A cualquier lugar Inclusive aquí en mi oficina Yo puedo colocar este dispositivo Para que yo pueda reproducir música Llena fácilmente espacios pequeños Como una habitación Fácil de utilizar Muy 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 fácil de utilizar La opción de TWS Para conectar varios equipos de estos Me parece bien para que la fiesta no pare Ya, me gustó el color negro Muy bonito Si usted desea esperar Yo quise esa caja Más adelante haremos un análisis De esto Que le tengo acá El Trosmar Halo 200 Que llevo más o menos un año Haciéndole pruebas Les voy a ser muy honesto Estos equipos No son Lo más especializado En mi canal Usted sabe que lo mío Es sonido profesional Pero Si quiero abrir la oportunidad De que cualquier persona Pueda adquirir Cualquier producto de audio Sea para audio casero Como abrir un poquito más Es el gusto de la gente De las personas que ven mi canal Entonces Estos equipos Para el usuario común Los voy a seguir promocionando Suscríbete Y en el próximo video Estaremos hablando De la HK Audio Linear 920 LTA Del Super Subwoofer HPA118 Enseñaremos como conectamos Altavoces normales con subwoofers Arreglos de altavoces Todo lo que se está acostumbrado Y se viene una sección espectacular Con micrófonos No se lo vaya a perder